La Alameda Solo los disfraces hablan de la fiesta Solo los disfraces son el carnaval Si por esta fecha somos los faroles Somos cortadelo en la vida real El carnaval debe de ser así Debe tener alegría y buen humor Hay que dejar constancia de esta fecha Dejando recuerdos y gratos amor Desde mi corazón De bocada sale la palabra que tenía pensada Decirte aquí mismo pero me atranco Por lo de la emoción Y mis ganas locas de cantarte Al piropearte casi De atraganto, de farol me vestí Y lo mismo me visto de clavo La cuestión es poderte servir Y poderte decir Mi cabrita Te amo